Será hasta el segundo semestre de 2019 cuando el Instituto de Movilidad de Quintana Roo disponga de los reglamentos necesarios que fundamenten la operatividad del recién creado INCRO, el cual carece incluso de su reglamento interno, reconoció Jorge Pérez, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Todos los reglamentos que va a controlar la ley, los tenemos que trabajar en este año, en estos primeros meses del año. Estamos nosotros solicitando un apoyo para poder continuar con un despacho que es especialista en movilidad y que nos va a ayudar a hacer todo lo que son los reglamentos. Y no solamente los reglamentos, yo les diría que el menú es más amplio, está el programa integral de movilidad, el programa integral de seguridad vial, todos los reglamentos, nada más el de tránsito, el reglamento interior de la misma institución, los formatos. Pérez Pérez precisó que ya se ha contratado a un despacho especializado en movilidad, el cual será el encargado de atender la reglamentación necesaria y fundacional del Instituto de Movilidad, como lo es el reglamento de tránsito, los programas integrales de movilidad y seguridad del Estado, incluso su propio reglamento interno. Pienso que en el semestre, mediados de año, por ejemplo, podrías tener algo ya concluido. La movilidad no nada más son vehículos concesionados y taxis, como todo mundo lo ve al Instituto, piensan que es una continuidad de la Dirección de Comunicaciones y Transportes de Sintra. Señaló que este proceso requiere de personal especializado y que durará por lo menos los seis primeros meses del año para que puedan ser concluidos, añadiendo que la injerencia del Instituto abarcará no solo los vehículos y taxis, sino también mucho más amplio, donde se debe privilegiar al peatón, por lo que en una segunda etapa, en conjunto con los ayuntamientos, se regularizará a los vendedores ambulantes. Para Notivisión, José Palma.